mira que como están que como están que como están a la excelente maravillados felices y contentos les informo que el equipo está visceralmente incompleto aquí está aquí está aquí caballeros preso tres veces activos desde 1991 él es el cuerpo del deseo de la comunidad lgtv su nombre es enrique y su apellido aquí estoy maravillado de este día esta tarde nublada me gusta ser una acogedora son como mimosas son agradables a mí todas las tardes me gustan no importa cómo estén oye la otra desde lo más profundo del sur desde lo más ay dios mío la matraca la mamá juana de la plena feliz yo voy a dedicar mi saludo de hoy bajamos un poquito a la cama por favor atención cámara casi a ti que me gusta que te bajen a la cama a ti que me poncho que te deleita siempre conmigo isaías este beso va para ti como sí para nuestro ponchador titulador pero me imagino que le encantaría yo sé que le encantaría que fuese otra persona que le manera ese beso del norte del norte pero se lo estoy mandando yo el norte entre 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 no 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 negro tenemos que actualizarte las noticias esto es cambio y fuera señores hoy con un programa muy bueno que ustedes no se pueden perder ustedes saben que hasta las 7 de la noche estamos aquí a través de platina 101 7 recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube cambio y fuera de bebé así es ya usted sabe que por dejar su comentario usted los lunes puede ganarse 50 dólares aquí tenemos el tombolón los lunes de cambio y fuera candy man cuénteme oye de verdad yo quiero que ustedes me permitan esta plataforma para yo enviar una queja esto es suya una queja tengo oye no a los padres a los padres que ponen nombres bíblicos a sus hijos por eso bonito no no si usted no sabe cómo usted lo va a criar si usted no lo va a criar bien no le pongan nombres bíblicos oh ya no no por lo que yo vi esta mañana hay padres que crían muy bien a sus hijos ajá y que después de no si usted la juntilla la juntilla no 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 o sea hay padres que realmente han desempeñado bien su labor de padres que le han dado buena educación a los hijos que le han dado una buena crianza y que son ellos después de adultos que la biblia dice que incluye bien al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se va no se apartará de él si lo contigo porque lo incluye bien hay gente que lo hace bien y que el hijo después de grande se desvía hay gente hay padres de verdad yo me crié yo me crié entre muchos tecato si yo me crié entre muchos tecato pero no es correcto evidentemente estamos hablando de alergias y de todo no es correcto que tú diga eso y que esa harina se arraga la nariz que hay perdón perdón pero yo entiendo yo entiendo que si usted un padre que va a ponerle un nombre bíblico a su hijo usted tiene que saber muy bien cómo usted lo va a instruir de que lo que yo vi esta mañana y que habrán atracando no habrá ni a jesús hueliendo está fuerte si estás ella es verdad son todos los hombres bien eso lo vi ahí están hablando de jesús hueliendo atrás en el gallo no debajo debajo de la cancha es cierto es cierto hay que que la compro maría no manito hay joven no estaban a root ajá como así como si tengo todo relaja y ahí está como una desgracia con él convencía así a la eva le gusta jugar a baraja yo yo conozco una eva y tiene un olifán sí la manzana completa y no me meta la mano mi plato la canción del pastelito debajo de la butaca el papelito papelito este es muy fuerte lo cierto es que yo difiero un poco de lo que dice sterling porque entiendo que después de que un ser humano es adulto tiene la capacidad para elegir lo que le dice gente un paréntesis un par en serio que es un poquito un poquito en serio en serio un poquito en serio me está asombrando me está asombrando chicos un segundo 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 el moreno segundo mi gente querida me está asombrando como en noticias que luego se convierte en libsyn divertidos y cómicos en tanto en real como en tiktok de madres de ah bueno defendiendo no 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 defendiendo a sus hijos diciendo que él atraca pero no mata él consume pero no roba él 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 es chipero pero no no la gente o sea de verdad de verdad hay mucho de la mamá a las madres 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 lo que hay de tanto de la parte de alta del país a la parte baja de donde sea sean conscientes lo mal hecho es lo mal hecho sea que robe sea que sea chipero sea que venda estupefacientes sea que sea un sicario sea que hagan robar cadena sea que él roba en batería de inversor sea que él se mete retrovisores retrovisores todo está mal hecho claro no justifica suyo que él hace esto cuando hace lo otro y he visto muchas noticias porque este país no le dan trabajo eso mismo he visto he visto esa misma esa misma queja de muchas madres y yo digo y ya no se está escuchando enrique y la noticia que circula hoy la última de la señora o sea denunciando a que le mataron a su hijo que a su hijo se lo mataron y que lo único que hizo fue salir a hacer lo que hace todos los días atracar entonces está dolida porque si no se lo mataron no pero está obviamente por el hecho de que su hijo pero indistintamente de que mira mira donde hay ignorancia no puede haber conciencia wow qué duro mano entonces tú no lo puedes exigirle a estas personas que sean conscientes y son agresivamente ignorantes y ignorantes en el caso de tener escasa formación familiar escasa formación intelectual formación en todos los entonces a raíz de lo moral pero moral porque lo viejo mientras más bruto más y corrido por supuesto que sí eso es eso es eso es ignorancia también o sea no manejar la moralidad es ignorancia también entonces cuando tú cuando tú ves casos como el que también acaba de suceder de un señor que apenas salió de la cárcel hace unos 45 días y por un conflicto con otra persona lamentablemente le quita la vida a dos niños menores con un machete así eran eran cuatro hermanitos y los cuatro el mató a dos o sea eso está pasando ahora mismo en esta sociedad está pasando perdón eso está pasando aquí en esta en esta en este país en esta sociedad dos mil veintidós qué pasa que pasa en los días y cada vez vamos viendo óyeme esto cada vez vamos viendo más avances en términos arquitectónicos viendo más cadenas de hoteles vamos viendo más cadenas de restaurantes más negocios más autopistas más desarrolloso ecoturismo de aeropuertos sin embargo sin embargo sin embargo las cárceles están cada vez más llenas o sea hay cada vez más desigualdad hay cada vez menos interés en verdaderamente invertir en la gente como dice como decía el exalcalde ya fallecido don jose francisco peña gómez primero la gente como que eso no 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 aquí nadie perdón aquí nadie óyeme no ha habido ese gobierno que verdaderamente piensa en la gente no lo ha habido piensa en su gente pero es que promueve pensar en la gente cuando está en el proceso de campaña pero automáticamente cuando ellos suben al poder y están sentado en la silla ya piensan en un bien particular en sí mismo yo siento que este presidente lo está haciendo que no 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 perdón perdón es que no se trata de que presidente lo haga mal o lo haga bien estamos hablando de un de un estado de un sistema pero que abinader puede tener todas las buenas intenciones del mundazo entero pero no es solo tú entiendes no puede hacer ahí lo que le dé la gana y por eso cuando no se refiere al gobierno no no se refiere al presidente es bueno que dejemos esa eso ya eso una eso es un pensamiento retrógrado el gobierno no va bien no no abinader puede estar haciendo su trabajo pero su trabajo tiene un límite ok entonces trabajar y pensar en la gente no es regalarle una dinero ni comida ni una tarjeta ojo ni supera ni aguanta ni acomoda ni mira de hecho de hecho la coherencia la honestidad y la frontalidad a mí me ha me ha me ha costado mucho porque vivimos en un país de mediocres vivimos en un país de gente que no es no tiene la valentía ni los timbales de hablar de frente porque entiende que 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 o le van a quitar un trabajo le van a quitar adeptos o le van a quitar qué señor pero yo lo que o me va o van a quitar contrato como me ha pasado pero yo no 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 soy no es lo mismo usted ser honesto y frontal que usted ser y respetuoso ok yo en ningún momento responsable y responsable en ningún momento yo le faltaba el respeto a nadie cuando tú ven la oportunidad de conversar y de comer con el presidente en 15 minutos tenía tres cuatro meses en el gobierno le dio su boche no no para nada no 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 fue en esa comida no fue no 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 eso no fue un boche eso no fue un boche yo lo que le dije presidente no fue fue de furia no fue chile les voy a explicar qué fue lo que pasó en esa reunión que enrique de una vez empieza en chincha no yo le dije yo cuando yo planteé un problema el presidente no me nos dice ok tráiganme la solución y le digo presidente aquí lo único que se han logrado poner de acuerdo en este país en los carros públicos no no deje eso a nosotros díganos a nosotros que ven tú tú y tú tráeme el proyecto porque si usted lo deja abierto así no vamos a hacer nada eso no es un boche no es un boche no una realidad eso es una realidad pero el cuento nació dependiendo el tono pero por qué porque estaba incómodo porque teníamos dos horas ahí lo que estábamos hablando era mirando para arriba y no estábamos haciendo nada el moreno diciendo dios mío se está arruinando la barra no entonces cuando vuelvo a reunirme con él en 15 minutos en 15 minutos dice no que vamos a gastar 400 millones de dólares allí que no que vamos a gastar 500 millones de dólares allí que nos vamos a gastar 150 millones de pesos allí que no vamos a construir tal cosa que no vamos a hacer tal autopista que no y le dije presidente usted me disculpa pero en 20 minutos que tenemos aquí usted ha gastado cinco mil millones de dólares y ni un solo de esos dólar de esos dólares ni uno solo usted ha dicho que lo va a invertir en la gente otro lo que estamos sentados pero perdón es que es el problema de ustedes que ustedes no tienen cojones no yo sí yo tiene miedo yo sí porque hay que hablar con miedo a mí me sacaron de la lista que yo no fui no es que se supone que si somos un equipo porque un equipo para que me convocó para que me le coma la comida nada más yo me llevo los platos o sea para qué que te convocan ven vamos a trabajar para plantear soluciones para plantear entonces entonces pero lo primero lo primero que tú dices que no están invirtiendo en la gente cuando yo le digo vamos a invertir en la gente ahora es un maldito lío porque que desde que ve la yo te apoyo sí no porque que desde que ven las realidades de que está en la escalina tal palacio se le mete un tembleco una vaina yo no necesito nada o sea que necesito yo yo tengo mi intercaliente segura gracias a dios con mi trabajo pero 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 por mi caso claro cuando volvemos negro el que va al palacio el que va al palacio el que va el que va al palacio a cualquier reunión con el presidente a buscársela no tiene ni qué opinar no claro cállese la boca y cómo hace lo que le den a trabajar de qué no atrás de los de los suyos que va mucha gente de verdad hace fotos y hace historia llamando historia pero por ejemplo por ejemplo por ese que por ese que estamos aquí colocan desde el gobierno estamos estamos cogiendo una bota claro que no claro que no porque hay que ministerio que coloque aquí una cuña o una mención eso está muy bien pero tú puedes buscar solución beneficiándote personalmente también pero yo no he dicho que no yo conseguí llegar ahí primero yo tengo que resolver mis problemas no no espérate 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 no 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 pero perdón perdón si yo planteo pero venga pero usted lo está cogiendo a chelcha está hablando en serio pero perdón escúchame si yo digo si yo digo en este país en este país este es el único país que tiene su economía basada en el turismo donde ningún turista consume cultura que yo trabajo cultura yo me beneficio de la cultura claro entretenimiento no que yo soy ningún maldito pendejo que no me voy a beneficiar de nada claro pero lo voy a hacer de forma transparente indirecto de forma transparente porque yo trabajo cultura por ejemplo yo hago teatro yo tengo un teatro a mí me ha pasado mucho que cuando yo veo turistas caminando por la Lincoln o la Chulchil desubicado yo me pregunto ¿qué es lo que andan buscando? ¿por qué? porque todavía si es por la Lincoln es chavo que están buscando bueno si es cultura no se la presentan como a la mano si es algo turístico tampoco porque todo es muy cosmopolita muy moderno aquí en esta área ok entonces si a esos turistas tú le presentas por ejemplo a Chau como que el único teatro que veo en el área no es mentira una cartelera artística por ejemplo la única que no solamente sea eso que tú le presentes un tour por la ciudad un city tour que tú le presentes el boulevard que esté abierto con la fuente con la vaina que tenga tienda que tenga baño pero que no hay opciones ¿por qué? es porque nadie está pensando en eso porque no hay un liderazgo ahora mismo que esté pensando en eso y eso es gente y ahí trabajando con gente o sea hay lo que tiene que haber una cabeza y quien está al frente del ministerio milagros herman la que tiene ahora mismo la que tiene que ahora mismo llevar la voz cantante es milagros herman y no lo está haciendo que debería saber verdad lo que necesitamos pero viene una revolución cultural a mí me dijeron que viene una revolución cultural en los próximos días ajá soy señor amén ¿quién te lo dijo? me lo dijeron gente que trabaja ahí no porque él está ahí no claro pero ¿qué es la revolución cultural? que la feria del libro va para la zona colonial esa es la revolución cultural hay que esperar cuál es su proyecto claro además de eso ¿qué más bien? estamos haciendo un stand del humor oye oye el teatro agua y luz tú es que eso es que eso hablando de eso de teatro que va mi pregunta tú y Enrique estuvieron presentes en la inauguración de un teatro de aquel lado ay muchacha o sea ¿y qué pasó? nada y no pasó nada pero ¿cuál teatro? el de Manuel Jiménez que es el alcalde no que yo sepa no queda en frente queda como perdón en el busto de Juan Pablo Duarte donde está el Cristo de la Libertad a la entrada de la ciudad de Santo Domingo hay un teatro ahí ¿a dónde? un anfiteatro no eso es lo que estoy preguntando eso es lo que estoy preguntando que si no se está usando porque se hizo una esquina se hizo una actividad muy bonita para una inauguración pero eso eso se inauguró Miguel y todo yo no lo conozco llamada del presidente Luis Abinader buenas tardes presidente dominicanos y dominicanas aló hola hello estás marcando yo he dado siete botones hello que está ahí que está ahí Aníbal Bravo le ha dado menos tecla pues yo pensaba que a partir de esa actividad ya se había puesto una cartera a disposición no sé si de los que viven de aquel lado para que puedan tener cultura se supone que se creó estamos recogiendo basura ahora se supone ¿a dónde? ahora sí hola señores el teatro Guayluz no va nunca y Dios me perdone a funcionar es el único teatro donde no le molesta a los vecinos lo que se intentó hacer en la plaza de la Luce allá arriba en la Bolívar no funciona porque hay muchas torres pero ¿qué pasó con el teatro? el anterior presidente señor Bigotico se lo vendió al anterior ministro canciller a Miguel Vargas entonces todo eso hay planos para reestructurar el teatro y Johnny Ventura lo quería hacer antes de morir porque tengo contacto directo y eso no se logró entonces el juego gracias querida ella habló del Norim Sanjay que eso fue cerrado tú sabes que lo tiene trancado la maldita burocracia la burocracia es el proceso por el que pasan tantas vainas para que no se den un momentico y a esa burocracia ponle y a esa burocracia ponle pinceladas de y lo mío y lo mío para que eso avance y lo mío para que eso camine y que se va dando de lo mío de lo mío de lo mío y al final como quiera es que destacado si aquí si aquí nosotros termináramos de entender que esto nos pertenece a todos para que sepa de que quienes están en la en la administración pública lamentablemente tiene que haber un blindaje fiscal legislativo tiene que haber un blindaje agresivo para quien suba ahí no venga con esta teoría de que yo no voy a cobrar mi dinero yo no quiero yo los regalo mi dinero mi amor yo no voy con eso yo no voy con eso porque tú estás haciendo un trabajo tú entiendes ah que no que yo voy a donar mi sueldo no mi amor porque aquí entonces y esto y esto y quien trabaja atrás de nada pero quien trabaja atrás de nada o no donarlo sino recibirlo y quizá destinarlo a ayudar a otras personas pero eso es lo que están haciendo pero está bien pero es que yo conozco a uno que lo hace pero escúchame pero es que eso es populismo eso es populismo es populismo es cierto entonces no me vengas tú con teoría entonces que le corresponde que le corresponde a cada funcionario haga lo que le corresponde usted tiene que hacer lo que le corresponde es que viven en la mardita campaña viven siempre en campaña viven buscando buscando fotos buscando view buscando vaina que hace el presidente inaugurando una farmacia del pueblo o sea a lo que yo me refiero es que aquí mano hay tanto problema que tienen décadas que todavía no terminan de resolverse son problemas básicos son problemas son problemas irrisorios prácticamente que lamentablemente se han convertido en un negocio para mucha gente y que por eso no se resuelven pero tú puedes creer que no tiene tres días inaugurado un corredor de la el corredor de la de la de la de la de la y le enterraron a pedral a guagua a mano están destruidas y hay más de 15 guagua chocalla pero eso no es lo peor lo peor que es que ahora el que va a encargarse de eso es un dirigente sindical que estaba haciendo huelga para que pusieran a la gente de él o sea no hay un gobierno aquí que pare esa gente por Dios pero por Dios lo que pasa es que el costo lo que pasa es que el costo de darse a respetar es muy alto para ellos pero es que esto es un relajo es un relajo pero mira hay que formar un ministerio de transporte otro más otro ministerio oye oye no puede ser posible que esa gente juegue con nosotros perdón Colione dígame patria patrica siguiendo con el tema del turismo voy a dar un dato 2005-2006 aquí un grupo de americanos traía paquetes turísticos en donde zona colonial playas hoteles restaurantes estaban incluidos en el paquete con una guía turística no solo de la zona colonial porque este país tiene más que eso claro pero era era privado y se hacía muy bien se venían los paquetes de Estados Unidos y Puerto Rico con todo pago en que hotel te quieres quedar teníamos dos tour operadores teníamos como siete hoteles trabajando y varias discotecas y se daba muy bien pero era turismo privado que hacen aquí lo de la burocracia lo de eso tenemos esto por aquí abajo no podemos tocar esta tecla aquí traen los paquetes turísticos con un todo incluido que nada más a la zona colonial que lo llevan y al mercado modelo eso es turismo que bate a la gente por un colmadona bebé camínalo por el malecón ahora tú vas a tener como teníamos nosotros un grupo de muchachos que iban custodiando ese grupo a nadie le pasó nada y se dio muy bien y son ideas para un futuro a un futuro inmediato pero aquí nadie quiere invertir mira hay una hay una realidad y es algo que se llama la economía naranja la economía naranja ha estado en los últimos años reactivándose y llamando la atención de sectores importantes de inversión de instituciones financieras del mismo estado pero lamentablemente se están quedando cortos ¿sabes qué? nosotros abrimos chao el 4 de septiembre del 2018 todos los que están aquí no porque sean afectos míos ni nada han estado por allá y han percibido lo que nosotros hacemos allá claro solamente el primer año solo el primer año nosotros le pagamos a los artistas 8 millones de pesos solo el primer año y eso ha ido incrementándose solo el primer año tú puedes creer que en ningún momento en ningún momento autoridades del ministerio de cultura se han acercado a chao nunca ni las anteriores ni las actuales nunca tú puedes creer que las autoridades del ministerio de turismo tampoco se han acercado pero no es que nosotros queremos que no caigan atrás y que cuando nosotros hemos tocado las puertas no nos las abren ni en turismo ni en cultura y cualquiera puede pensar que en cultura ellos asumen que no hay dinero ahí no 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 es que cualquiera puede pensar que en cultura yo puedo ir normal hay una facilidad hay una facilidad por supuesto no 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 existe se me ha demostrado que no existe entonces así lamentablemente no va para ningún lado y cómo se va a incentivar la economía naranja cómo vamos a incentivar la cultura cómo vamos a alejar a los muchachos del dembow si ustedes no están apoyando el teatro si ustedes no están apoyando la música si ustedes no están apoyando la pintura el ballet no están apoyando la escultura no lo están haciendo la literatura no lo hacen y algo sin embargo están recibiendo los infames sin embargo están recibiendo los que están pudriendo la mente de los jóvenes en la oficina del presidente así sí eso sí es lo que están ustedes promoviendo porque evidentemente ¿populismo? evidentemente no da número no da número estamos mejor exacto pero al final de la jornada al final de la jornada una cosa sí tiene que ver con la otra el consumo agresivo de drogas que están teniendo los muchachos la promiscuidad que todo el mundo sabe dónde la venden por Dios entonces seguimos con la maldita burocracia todo burocracia todo es procesos todo es vamos a vamos a sí vamos a darle el paso se acaban con el midón formalismo formalismo no haga mucha bulla espérate estate tranquilo entonces lamentablemente el que habla es un tú entiendes es como que espérate espérate que está muy agresivo señores aquí lamentablemente si queremos realizar un verdadero cambio tenemos que hacerlo con timbales tenemos que hacerlo con responsabilidad y tenemos que hacerlo como como se hacen las cosas bien si no no hagamos nada y sigamos en chelcha sigamos vaina toquicha sigamos bien con v bien si tú dijiste así en conclusión raedo está pidiendo que la economía naranja por favor señores legisladores gobierno en particular la economía naranja no la pongan en china damas y caballeros este es el palo de guayaba gracias por la sintonía son ustedes muy amables vamos a un cambio y de inmediato regresamos con el señor Corleone que tiene la línea de conversación humorística de este programa cambio y fuera bebé no dejes de suscribirte en nuestro canal de youtube y pon tu comentario abajo para que le entre la pacolla o no o sea que a uno le entra un chelito si hay comentario si no suscríbete por ver el video